Mara de tu casa Pa' que escuches lo que te vengo a cantar Y decirte que por ti ando suspirando Y llorando sin poderme consolar Vengo a verte porque quiero que comprendas Que yo sufro porque no te puedo ver A mi Dios le he pedido que me ayude Que me ayude pa' olvidar a esa mujer Vida mía, vida mía Yo presiento que muy pronto he de morir Tú me clavas, tú me clavas Dos puñales que me quitan de existir Vengo a verte porque quiero que comprendas Que yo sufro porque no te puedo ver A mi Dios le he pedido que me ayude Que me ayude pa' olvidar a esa mujer Vida mía, vida mía Vida mía, vida mía Yo presiento que muy pronto he de morir Tú me clavas, tú me clavas Tú me clavas Dos puñales que me quitan de existir Vengo a verte porque quiero que comprendas ¡Gracias! Gracias por ver el video.